Música Dime por qué andarás con tu amor Voy a morir Dime por qué andarás con tu amor Voy a morir Por un palmitito yo guardaré A ver a mi cuerpo con mi amor Por un palmitito yo guardaré A ver a mi cuerpo con mi amor Y las puertas arriba ¡Sac! 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 ¡Y que viva el centro! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, César! ¡Así, sí!